Aquí en el viso, esta prueba inédita, nunca la habíamos celebrado en el circuito provincial. ¿Qué te ha parecido el circuito? Bueno, la verdad que es un circuito muy bonito, muy completo en todos los ascensos, ya que tenía zonas muy rápidas, zonas muy exigentes en la parte final del recorrido, muy divertido, creo que también muy atractivo para el público y creo que, bueno, poco a poco, este circuito y esta organización se puede ir asentando en esta cosita más importante a nivel, por lo menos, comarcal y que siga creciendo el ritmo por aquí. Pues muchas gracias y una última pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo va a afrontar esta temporada? Sabemos que el rally no, el maratón. ¿Qué es tu próximo reto? Pues bueno, en cuatro días arrancamos esta temporada 2, que es el contogado. Y bueno, estaremos en la salida de la leyenda de Tartessos en Huelva, que es el maratón de cuatro días. Y bueno, la verdad que este tipo de pruebas para ir poniendo ritmo, sobre todo al principio de temporada viene muy bien. Y al otro día se me sacó la victoria, ha sido el segundo de Balestring junto a un amigo Alejandro. Y yo digo, mira, se ha podido dar, poquito a poco, con mis sensaciones. Y a ver si el jueves le ha costado bien. Pues nada, muchas gracias. Enhorabuena por la victoria. Y a seguir ahí. Mucha suerte en lo que viene de temporada. Aquí saludando con el compañero Gasol, saludándose que seguro se encontrarán en las pruebas de maratón que vienen a continuación. Gracias, José Mare. Gracias.